Bueno, la situación es que, como ustedes lo verán, la empresa todavía no ha entregado el edificio de obras públicas. Están trabajando en algunos detalles. Hoy era la vuelta, supuestamente, y la empresa está trabajando con algunos detalles que quedaron de la obra. Estamos a la espera de la conexión del gas, que todavía no lo tenemos, y de la entrega definitiva de esa obra a la escuela para que podamos usar el edificio completo. En cuanto al esquema de clases que habían estipulado antes del inicio de la retención de los paros, ¿se sigue manteniendo? ¿Los chicos están teniendo clases? Hoy por hoy no, porque, bueno, al haber un acuerdo, la gran mayoría de los docentes, de alguna manera, retoma sus actividades, pero, bueno, nos falta espacio físico, porque antes estaban funcionando en cuatro secciones que habíamos habilitado temporariamente, pero, bueno, era para garantizar que aquellos docentes que estaban haciendo alguna medida puedan dictar sus clases. Ahora, con la mayoría de los docentes que están dispuestos a retomar sus clases, nos falta espacio físico y todavía, si bien los tiempos de obra creo que están vencidos, los 60 días de trabajo creo que están superados, todavía el edificio no lo tenemos y, bueno, lo necesitamos, lo estamos esperando urgentemente.